¿Hoy te sientes como toda una estrella de pop? ¿O sigues el look que va perfecto con tu estado de ánimo? ¿Quién dice que la sombra tiene que ser aplicada horizontalmente? Aplica tus tonos favoritos entre secciones, desde las pestañas hasta las cejas para un diferente eye look. O bien puedes usar dos tonos para crear un sinfín de combinaciones de color. Lleva tu mirada al siguiente nivel, aplicando una sombra de un tono similar a lo largo de tus pestañas inferiores. Un brillo hermoso que va perfecto con tus labios rosas, es muy sencillo aplicando el crayón para labios y un gloss. Ahora tienes un look que es como una obra de arte pop. No olvides que cada día tú puedes crear tu propio estilo.